Esta canción es para mi país favorito, España Gracias a España, el transporte público es gratis Buah, espera, no, que eso no es España, ya me he colado Nada, 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 vamos a repetir, venga ¡Alega España! Buah, nano, yo me acuerdo de cuando las cosas se falen mejor, nano Ahí cuando la parienta se quedaba en casa pegando con los niños ahí y mandábamos ahí, nano Y ahora dicen que quieren ser ingenieras o no sé qué, nano Yo, nano, a calcular el diámetro de la columna que me cuelga entre las piernas, nano ¡Eso sí que es una megastitura, loco! Arriba España, arriba España Ve con ti, hombre, ayúlo, nano Arriba España, arriba España Llega el país que me ha dado de comer desde pequeño Buah, 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 buah Buah, loco, buah Buah, que acabo de ver la letra de esto, loco Buah, 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 buah Buah, loco Perdón, enano, buah Buah, vaya, 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 vaya canción, loco Buah, es que, claro, es que a mí me escribí las letras, loco Y acabo de ver la letra loco y me he quedado loco, tío Buah, que solo que para los que sigan ahí aún escuchando la canción Que no soy, que no me van las ideologías estas españolistas, nano, eh Que yo soy de que quita la frontera, nano Y que vengan las negras ya a España, nano Con todas las negras que estén buenas de ahí del Congo, nano Que se vengan para arriba, nano Todas las hermanas del rap No Gracias.